Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nur Berenguer. Soy instructora de Cábala, de Barcelona, España. El propósito de estar aquí y de esta charla es llegar a todos ustedes y compartir a lo largo de varias semanas las enseñanzas de la Cábala. Que deseo y espero que sea de vuestra, de vuestro gozo, de vuestra percepción y alegría. Enseñanzas que a lo largo de los años he impartido en nuestra Escuela de Barcelona. Y que me han proporcionado una estabilidad emocional y personal. Y por eso quiero compartirlo con todos vosotros. Porque si puedo ayudar a mejoraros, os puedo ayudar a llegar a vosotros y que vosotros lleguéis a vosotros mismos. Cada semana, voy a intentar cada semana hacer una de estas charlas. Espero y deseo que estas charlas sean de vuestro interés y que despierten el anhelo de búsqueda. Ese anhelo de búsqueda interior, ese anhelo de búsqueda de entender la vida, ese anhelo de búsqueda de obtener respuestas. Si os puedo ayudar, pues esa es mi intención. Gracias por escucharme y vamos a ello. Vamos a hablar de la Cábala. ¿Qué es la Cábala exactamente? Y iremos ampliando todas estas enseñanzas de la Cábala. La Cábala tenemos que tener en cuenta, ante todo, que la veréis escrita con tres grafías o tres consonantes distintas. Una es con C, la otra es con Q y la otra es con K. Las tres, aunque estén diferentes grafías o consonantes, significan lo mismo, Cábala, Cábala o Cábala. En España, en castellano, se usa con C, Cábala. En Inglaterra y toda Europa, en inglés se usa la Cá. Y en las escuelas herméticas o esotéricas lo usan con Q. O sea que, si lo veis, no es distinto unas de otras. Solo son grafías para decir y explicar lo mismo. El origen de la Cábala se pierde en los remotos tiempos. Dicen muchos eruditos que el origen fue Abraham, que la recibió de los ángeles o de los dioses y que se lo comunicó a sus profetas. Y esos profetas lo compartieron a través de los siglos unos a otros. Fueron una transmisión oral. Esas enseñanzas a lo largo de los siglos se han ido pasando de maestro a alumno. Y así sucesivamente. Y siempre ha sido una enseñanza oral. La Cábala es una enseñanza que está basada en el hermetismo o en la búsqueda de toda la simbología que hay en los libros sagrados de la Biblia o la Torá, como dicen los judíos. Ahí es el encuentro de la explicación de todas las parábolas, de todos los nombres, de todas las explicaciones que el Antiguo Testamento nos quiere transmitir y que no es fácil de entender. Solo la Cábala puede dar respuestas a esos cinco libros del Antiguo Testamento. Los judíos fueron los hereditarios de esa enseñanza y se la guardaron durante siglos en sus escuelas, en las escuelas de Cábala llamadas Yeshiva. No fue difundida a todas la humanidad, ni mucho menos. Solo unos pocos tuvieron acceso. Y algún judío que la extrajo de esas enseñanzas de las escuelas y la impartió en otros lugares. Y por eso la Cábala, en el fondo, hace solo 40 o 50 años que se está impartiendo a lo largo de escuelas esotéricas de todo el mundo, sean judíos o no lo sean. La que os habla ha estudiado la Cábala durante años y no pertenezco a la religión judaica, ni mucho menos. He aprendido la Cábala a través de maestros y judíos. Solo había uno. Los demás, todos los maestros que obtuve la enseñanza, no eran judíos, pero estaban muy compenetrados con la Cábala. La Cábala, podemos decir que es una escuela del alma, una escuela que nos permitirá adentrarnos en ese misterioso mundo divino. Conoceremos a través de la Cábala todo lo que el mundo divino es y que nosotros, desde nuestra parte objetiva, desconocemos. Porque la Cábala, en realidad, es un estudio de uno mismo a través de esa interioridad, de esa profundidad divina que somos. Al penetrar en esa divinidad que somos, es una filosofía de vida. Se convierte en una experiencia vital para cada uno de nosotros. Es una filosofía de vida secreta, en el fondo, porque es adentrarnos en nuestro interior. Es adentrarnos en ese mundo psíquico o subconsciente que lo domina y lo controla todo en el fondo. Porque sabemos que nuestro mundo objetivo, mucha de esa información está en nuestro interior, está en nuestra memoria, está en nuestra psiquis, está en nuestro subconsciente. Y ahí que las enseñanzas de la Cábala nos muestren ese mundo divino. Esa enseñanza se resguarda entonces en nuestro interior. Se resguarda en nuestro interior. Y a través del árbol de la vida, a través de sus senderos, que no son más que las 22 letras hebreas, representadas con las 22 claves del tarot, nos mostrarán, nos mostrarán nuestro mundo divino. Y al mismo tiempo nos mostrará un mapa o un plano para reconducirnos hacia allí donde queremos llegar. Porque todo él es un verdadero mapa con su principio y su final. Y con todos los recorridos a través de sus senderos, de estas líneas que separan los sefirons. Ese mapa, el árbol de la vida o ese mapa, es la explicación muy clara de la riqueza interna del ser humano. Esa riqueza interna del ser humano podríamos decir o podríamos llamar inteligencias. Cada uno de esos senderos nos dan el poder, el conocimiento de conocer la inteligencia que vamos logrando. Y surgen de nuestro interior, de nuestro subconsciente. Con que la Cábala nos da un plano, nos da un mapa, necesitamos un vehículo. El alma necesitó un vehículo para hacer ese recorrido. Tenemos que tener en cuenta que somos una identidad divina aprendiendo a ser humanos. Y para aprender a ser humanos debemos conocer las herramientas que nos mostrarán nuestra humanidad y nuestra divinidad. Y ahí está el árbol de la vida para mostrarnos, enseñarnos dónde somos, qué es lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que nos muestra el árbol de la vida, nuestra identidad. Y hacia dónde vamos y con qué vamos. Y el medio es ese automóvil, podríamos decir, ese vehículo que tenemos que se llama cuerpo físico. Ese vehículo que para moverse necesita la mente, que tiene a su disposición el anhelo y el deseo para arrancarlo. Y tiene unas emociones para llegar al lugar que hemos decidido y que deseamos. Ahí están las herramientas, ahí está el vehículo. Y nuestra alma o identidad divina, su vida en ese automóvil y conducirlo para llevarnos allí donde deseamos llegar. Y ahí están los impedimentos que tenemos en nuestra existencia. Que el que conduce no siempre es la identidad una, es la personalidad o ego que no permite muchísimas veces que no tengamos acceso a ese recorrido, a ese camino de retorno en el fondo a la casa del padre. Nuestros sentimientos y deseos se expresan muchas veces de una forma que nos confunden más que nos ayudan. Cuando el ser humano conoce los sentimientos y la forma de expresarse emocionalmente de esa identidad divina encuentra estabilidad en su vida, encuentra perfección, encuentra armonía. conocemos y sabemos que tenemos dos tipos de reacciones, una polaridad que constantemente se está enfrentando. Esa personalidad tiene una parte que es lo vivencial, lo que vivimos constantemente delante de los demás, delante de nosotros mismos y en nuestras experiencias diarias y esas experiencias diarias sabemos que tienen su origen en lo oculto, en la memoria, en el subconsciente o en la psiquis. Ese subconsciente es el gran misterio de la humanidad que no es fácil acceder a él y ahí y ahí en cambio están guardados todos de muchas de nuestras reacciones, están guardados muchos de nuestros conflictos, están guardados muchos de nuestras miserias y ahí es donde la cábala y el árbol de la vida nos mostrará y nos enseñará para acceder a esa subconsciencia descubrirlo y aprender de ello porque el alma es lo que desea conocer y aprender de nuestra parte humana porque sabe que esa parte humana le permitirá utilizar para mostrarse para expresarse es importante es importante conocer todos estos misterios el misterio del subconsciente no es fácil en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida social e intelectual pero la cábala nos da muchas herramientas para ello cada semana os voy a estar impartiendo enseñanzas que os puedan llegar a ayudar para descubriros para aprender de vosotros mismos son enseñanzas que os llevarán a un reconocimiento interno y os pueden llevar a una vida mejor que es lo que yo pretendo que vayáis reconociéndoos conociéndoos equilibrando vuestra forma de vivir cada semana estaré aquí con vosotros en la próxima semana quiero dedicar esta charla a para qué sirve la cábala que hoy ya ya he anticipado algo para qué sirve y espero poder ampliar todo aquello que vosotros necesitéis gracias por haber permitido que esté con vosotros y hasta pronto y entre tanto recibid un amoroso abrazo paternal gracias y hasta pronto y hasta pronto